La gobernadora electa de Morelos, Margarita González, pues sigue de gira, sigue saludando a la gente, sigue prometiendo, refrendando sus compromisos, recordando los que ya hizo, y en esta ocasión tocó hablar del deporte. Mire, abanderó al equipo de fútbol Toros Morelos, que se van a ir a una competencia internacional representando a México, en Noruega, es la copa esta, Gotiab, Gotiab, ¿cómo se llama? En donde van a estar participando allá en Noruega, en Dinamarca y Suecia. ¿Qué le parece? Ahí van los jugadores mexicanos y después de abanderarlos les dijo que cuando ella sea gobernadora apoyará integralmente el talento deportivo en el estado. No, como el que está ahora, que ni deportista es, ah no, si es deportista, ah y fue deportista profesional, ¿verdad? Bueno, 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 le digo que cada cosa que dice Margarita le pega al gobierno actual, o sea, no hay manera pues de evitarlo. Ella dice que sí los va a apoyar, ya los abanderó y se promocionará, se apoyará al talento deportivo. También dijo que van a revisar toda la infraestructura deportiva, fíjese, eso debió haber hecho el actual gobernador, revisar toda la infraestructura deportiva para garantizar que esté en óptimas condiciones y sea accesible para todos. Vaya, qué bien, lo vamos a, grave usted este programa, se lo voy a repetir, eh, revisión de toda la infraestructura deportiva para garantizar que esté en óptimas condiciones y sean accesibles, accesibles, bueno, la infraestructura sea accesible para todos, particularmente para niñas y niños de los municipios más alejados del estado. Bueno, ya quedó grabado para que cuando ya esté en el cargo, un tiempito después, le recordemos todo esto que ha prometido, que además dijo que va a crear un consejo consultivo formado por especialistas que ayuden a sacar adelante al deporte local. Mire, lo que se espera del deporte es tener instalaciones adecuadas para practicarlo, nada más, o sea, ya si tenemos un equipo ligas y eso, bueno, ya vamos creciendo, ya si tenemos un equipo profesional, pues todavía mejor, pero lo básico, lo importante, y parece que ya lo entendió doña Margarita, es que los niños, los jóvenes, los adultos practiquemos deporte, porque eso va directo a la salud, ya si se gasta 500 millones en un equipo de fútbol profesional, eso no beneficia a la gente, beneficia, eso sí, eso sí, al turismo, a la economía, a los empresarios, a los jugadores, pero es mayor el beneficio que se obtiene para la salud con buenas instalaciones deportivas. Por eso ya grabamos ahí lo que ella dijo, eso lo dijo ella, para hacérselo ver y que lo cumpla. Gracias.